Buenos días, buenas tardes, buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en el Manchester United, espero que todos sabemos que Sojaer fue expulsado como técnico Se dice Zidane como principal candidato, al menos yo lo escuché, pero bueno Hoy vamos a armar como yo reconstruiría al Manchester United, al menos en la formación Para el mercado de fichajes falta bastante, en enero generalmente no hay muchas ventas en Europa Así que creo que lo mejor es armar con lo que hay ahora, ya sé decir, bueno, me gustaría tal puesto de reforzar La temporada es larga todavía, está viva en Champions, en Premier queda un poco atrás Pero es importante entrar en la próxima Champions, ya como mínima Así que bueno, vamos a hablar de lo que para mí debería armar el Manchester United Primero, en el arco, viene jugando siempre de Gea, hace mucho tiempo creo que es el capitán del equipo de Gea Pero para mí de Gea no es un gran arquero, es un buen arquero, saca buenas pelotas Pero también se come muchas que son fáciles Y para mí ya es momento de dar un cambio de aire y ponerlo a Dejan Henderson Que cuando fue al Sheffield demostró que era un buen arquero En Manchester casi que no jugó, la verdad, la temporada pasada, esta temporada tampoco Porque es suplente de Gea claramente, así que para mí Henderson ya es un momento para darle una oportunidad Después, lateral izquierdo, esto lo pensé mucho Luxio, a mí no me termina de convencer, la verdad, como lateral Dalot, en el Milan no lo hizo mal, honestamente cuando jugó lo hizo bastante bien Por la derecha, no por la izquierda, pero puede jugar por la izquierda Para mí el lateral tiene que ser Telles No sé si en la Villarreal sigue lesionado o no Pero para mí cuando Telles está bien, es un jugadorazo, en Porto lo hizo bien En el Manchester la temporada pasada no lo hizo mal Está Luxio lesionado, pero cuando venía Luxio le sacó el puesto Así que para mí Telles tiene que ser sí o sí el titular por la izquierda Por la derecha Acá sí, para mí, Wan-Bissaka no es un lateral con nivel para el Manchester No me parece un buen lateral, honestamente me parece bastante mediocre En el juego es un buenísimo, no en la vida real Así que para mí Dalot, que en el Manchester, en el Milan no lo hizo para nada mal Tiene que jugar acá, claramente Dalot es un jugadorazo El cedido en el Manchester lo hizo bastante bien Así que creo que el Manchester con Wan-Bissaka también tiene que sacar Tiene que empezar a jugar él Acá metimos tres cambios de una Por eso realmente hay bastante que mejorar Cuando vemos las centrales, acá sí Hay un pequeño problema con las centrales El Manchester claramente tiene problemas por todos lados con las centrales McGuire sobrevalorado me parece, está jugando horrible Rafa Banan que está bastante lesionado Pero bueno, Rafa Banan bien, para mí claramente Tiene que ser el central del Manchester No hay ninguna duda del Real Madrid Pero necesitamos un segundo que lo acompañe de buena forma Entonces, tenemos Bailey, que para mí no es tan bueno McGuire, que está sobrevalorado y hay que darle salida Phil Jones Phil Jones No lo hizo mal Cuando arrancó el Manchester, pero sube de esperadas No lo hizo nada bien Más, si no sé si está en el Leicester ahora Habría que chequearlo Y Van Bess está cedido Así que Para mí Vamos a dejarlo fuera del club Lo que hay que hacer y dejar Es a Lindelof Es el menos malo de los de los que quedan Y puede llegar a compañías a Varane Igualmente, para mí, urgentemente Hay que comprar un central derecho bueno Y darle salida a McGuire Darle salida a Bailey A Jones Y a Lindelof, en todo caso, dejarlo en el banco Pero me parece que así debería formar la defensa del Manchester Después, en el medio campo y en el medio centro Acá hay otra vez un buen problema Para mí Matic, si sigue en el equipo, en el club Que no lo tengo claro Si sigue Matic en el United O al menos con el fútbol manager Matic tiene que ser el recuperador Si Matic no está en el club Porque la verdad que no tengo claro si está en el club o no McTominay debería ser el recuperador Ahora Tampoco que McTominay me convence mucho Matic me parece un central Ojo, para mí el 5 Tienes un 5 De posición de marca Marca y juega corto Marca y juega corto Y cubre espacios Matic lo hace perfecto eso McTominay para mí Sería un buen suplente Pero Tampoco es el que me encanta Fred, para mí Siempre yo lo mismo Lo puse en Twitter No sé Fred Cuál es el mérito que tiene Para seguir jugando en el Manchester Como titular Casi todos los partidos Y menos en Brasil Y después Juan de Vic Fernández Y Pogba Ninguno de los tres son de marca Así que Matic sería el más indicado Pero también creo que habría que comprar Un reemplazante O un titular Porque Matic ya está grande Y hay que ver Cuánto puede jugar el Serbio Con 32 años Bien, en el juego ya La física En el juego mentalmente Técnicamente muy bien Pero físicamente se cae a pedazos Pero bueno Esto lo estamos yendo a la vida real Acuérdense que no lo mismo que el jueguito Ahora, en el medio Sí o sí Bruno Fernández De organizador adelantado Como juega básicamente él O media punta Y a la izquierda Para mí Paul Pogba Tiene que jugar en el Manchester Entiendo que Pogba Seguramente quede en julio Todavía no renovó su vínculo Y por eso para mí No lo están poniendo Pero para mí Pogba Claramente es el mejor Del Manchester El medio Es un crack Para mí Pero bueno Van de Vick Es una buena opción De suplente Está entrando más Que la temporada pasada Que casi no jugó Van de Vick Tiene que ir al banco Claramente McTominay va al banco Fred Va al banco Pero creo también Creo que En el medio Si Van de Vick Juega Y tiene estos dos bien No está mal Pero creo que Un cuarto delante de juego Tampoco tendría mal La tarde se juegan Muchísimos partidos Tema de puntas Tema de puntas Para mí Sí o sí Sancho De extremo Por derecha Es un jugador Yo puedo jugar Por los dos costados Pero Sancho Tiene que seguir jugando No arrancó tan bien Como yo pensé Que iba a jugar Pero bueno Son sus primeros pasos El Manchester Lo compraron Del Dortmund Que la rompió El Dortmund Se le va a comprar A la City El Dortmund Juega muy bien Así que es lo que tiene Y por la izquierda Es un tema Pero para mí Por la izquierda Deberíamos jugar así Para mí Anthony Martial Y Rashford No sé por qué No juegan más Tienen jugar Cristiano Claramente de 9 El delantero del equipo Y a ver a quién Ponemos acá Vamos a ver Todo lo tenemos Tenemos Bueno A Cavani Para mí Cavani Es un excelente suplente Pero para mí El bicho Para poder hacer Que el bicho rinda El bicho Tiene que ser un segundo Delantero Compañando un 9 O sea Debería jugar algo así El Manchester Para mí Y que Sancho Juegue por los dos costados Ahora El segundo delantero Para mí Debe ser O Rashford O Anthony Martial Que no sé por qué Nunca más lo pusieron Lo borraron de un día Para el otro Martial Nunca más jugó Entonces Para mí Un segundo delantero Que sacrifique con el bicho De arranque Así De ser Ya Lo cae de 9 Y uno que le acompaña acá Pero hay una posición intermedia acá Pero bueno Dejalo por acá Debería ser Greenwood A mí la verdad Que no me termina de convencer Voy a mentirles Lingard En el West Ham Lo hizo bien Manchester No está jugando mucho Lingardinho Mata Parmista Parmista para Traya Y me quedan Greenwood Rashford Y Martial Cabanes en un 9 Suplente Cristiano Excelente Lo dejamos ahí Y acá para mí Por despliegue físico Martial Debería ser el segundo delantero Y que Martial En todo caso Juega acá Delantero Interiador Apoyo Para que haga así Que lo acompañe al bicho Porque el bicho Jugando solo como 9 Lo van a comer Para mí Algo así Deberían jugar Que juega acá Y que Lo Tenga que ayuda en defensa Sin problemas Aunque en defensa También puede jugar un 4-4-2 Porque puede jugar Sancho Si viene para acá Martial ayuda un poquito acá Pero si no Poco hace a la banda Magic que hay acá Y quedan con un 4-4-2 En defensa Que tampoco estaría mal Y ahí en ese caso También podría jugar Si no Rashford O Greenwood Pero bueno Para mí Martial Es el que tiene que jugar acá Que no está jugando Y tiene que dar oportunidades Así Más o menos Quedaría el Manchester Ahora igual para mí Hace falta Un extremo por la izquierda Si o si En el En el Manchester Si o si Un extremo por la izquierda Un central derecho Un lateral derecho Un volante más de juego Un volante de marca Para mí el equipo Está descompensado Tiene buenos jugadores Pero falta bastante Compensación Digamos En los Jugadores Así que nada Así yo Reconstruir al Manchester Si usted Tendría esta serie de videos Seguramente hago más En la semana O en la semana Ok Hay un técnico que se vaya Que esté en la cuerda floja Que lo eche Para reconstruir los equipos Para ver Cómo yo jugaría Más que nada Eso Y nada Como siempre Gracias por todo Si le gustó Un like Un comentario Y una suscripción Te ayuda un montón A seguir creciendo Gracias por todo Y nos vemos la próxima En un nuevo video Chau 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 ¡Gracias!